Reúnanse todos alrededor de la fogata. Tengo una historia espeluznante para contarles sobre las tarjetas departamentales y el aterrador buro de crédito. Oh sí, me encantan las historias de terror. Estoy emocionado y asustado al mismo tiempo. Espero que no sea demasiado aterrador, pero cuéntanos, estoy listo para escuchar. Había un niño llamado Carlos. Carlos recibió una misteriosa tarjeta departamental que prometía descuentos y beneficios inimaginables. Eso suena emocionante. Pero, ¿qué tiene de aterrador? Espera, ya llegaremos a eso. Carlos estaba emocionado y comenzó a usar la tarjeta para comprar todo lo que quería. Pero, pronto, algo siniestro comenzó a suceder. ¿Qué pasó? ¿Fue algo sobrenatural? A medida que Carlos gastaba y gastaba, la deuda se acumulaba como una sombra tenebrosa detrás de él. No pudo pagar los montos a tiempo y se retrasó en los pagos. ¿Y qué pasó entonces? El monstruo del buro de crédito despertó. La deuda de Carlos se convirtió en un monstruo enorme que persiguió su historial crediticio. Su puntaje crediticio cayó en un abismo oscuro y Carlos se encontró atrapado en las garras del mal crédito. ¿Qué espeluznante? ¿Hay alguna forma de escapar de ese monstruo? Sí, hay una luz al final del túnel. Si se utiliza la tarjeta departamental de manera responsable y se hacen los pagos a tiempo, es posible protegerse de la oscuridad del mal crédito. Pero eso es difícil. ¿Cómo se puede evitar el monstruo del mal crédito? Manteniendo un equilibrio entre lo que se gasta y los límites de crédito disponibles, como si estuvieran caminando por un estrecho puente entre la responsabilidad y el desastre financiero. Sí, fue muy interesante. Me hizo pensar mucho sobre mis propias finanzas. Siempre hay que recordar que las tarjetas departamentales pueden ser tentadoras, pero podemos enfrentarlo con conocimiento y siendo precavidos. Recuerda, en Cubo Financiero puedes crear una meta de ahorro para pagar tus deudas y tomar el control de tus finanzas. No permitas que el monstruo del mal crédito te atrape. Comienza tu trámite ahora. No permitas que el monstruo del mal crédito te atrape. Comienza tu trámite. 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 Comienza